La policía en el municipio de Quibdó realizó la captura de dos sujetos por el delito de hurto. Esta acción se produjo mediante una rápida reacción de las patrullas adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, quienes después de ser informadas del hurto de un celular a una mujer en el barrio Ovapo, activaron un plan candado, logrando interceptar a los delincuentes que se desplazaban en una motocicleta bóxer y quienes al percatarse de la persecución policial lanzaron el celular a un lote baldío y después hallado por la policía. A los capturados se les inmovilizó la motocicleta en la cual intentaron huir de las autoridades y ellos llevados ante un juez de garantías. CC por Antarctica Films Argentina